Ha gustado mucho el discurso político, engañoso y mentiroso del vicepresidente. En un día hemos venido todos respetuosos a rendir homenaje a nuestro departamento, a la gesta libertaria. No necesitamos que esto se politice. Y estos son los actos del mar. En vez de alentar a la unidad de los paseños, en vez de alentar a la unidad de los bolivianos, pueblo viene acá a dividir, a confrontar y definitivamente con mentiras. Gracias por ver el video.